¿Qué pasa con los chicos? Vení para acá, pirata. Vení para acá, pirata. Vení para acá, pirata. Hola. No, no me olvides de la cena en la casa de tus viejos. Lo que pasa es que estoy internado. Y mira, ahí viene el médico, te tengo que dejar. Te mando un beso, chuchuchuchó, corazón. Chuchuchuch... ¡Gracias! Sí, estaba durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá en la barbisba. ¿Cómo que no te avisé? Estoy en karate, partiendo tarde. ¿Qué ando a mi sobrini? Estás grabando, no puedo parar. Me quedo en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño. No, no estoy de casa, en el gimnasio. ¡Vamos, uno más! Estoy en medio de un embotillamiento como de diez kilómetros. No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado. ¡Gracias!